Hola amigos, buenos días, les saluda Juan Antonio Palma, meteorólogo del Centro Meteorológico por Esto y pues llegó el frente frío, llegó este sistema frontal que bajó un poquito más de lo pronosticado y generó un poco más de frío de lo pronosticado, se prevé que se estacione en estos días sobre la península generando más lluvias, pero ya para el fin de semana, cerca del fin de semana se moverá rápidamente la masa de aire frío, parece que regresará el calor así que hay que aprovechar la situación fresca que vamos a tener el día de hoy y posiblemente el día de mañana con algunas precipitaciones que nos va a dejar este sistema frontal ayer, la imagen de esta ya te muestra que pues el sistema frontal se extendía hasta la parte sur de la península de Yucatán generando algunos nublados, la masa de aire frío se ubicaba aquí sobre la región del Golfo de México se metió un poquito más de lo pronosticado, por eso desde anoche ya se empezó a sentir el ardez en la región pero se espera que la masa de aire frío se empiece a mover hacia el este y pues va a estacionar el frente hacia esta zona y va a converger aire marítimo tropical de aquí desde el Caribe con aire más fresco, van a converger las dos masas de aire en esta zona y es lo que va a incrementar el potencial de lluvias aquí la carta pronóstico para hoy el frente se va a extender como frío hasta el Caribe Occidental y ya empezaría a estar semestacionado sobre la provincia de Yucatán generando pues todavía algunas tormentas, algunos chubascos en la región de la península de Yucatán por la misma convergencia de masas de aire que se ubica en esta zona este es el pronóstico de lluvias, se puede ver incluso que se podrían dar algunas lluvias significativas unas lluvias muy fuertes e intensas en la parte sur de Quintana Roo principalmente en la zona de donde está el mar pero si le podría tocar algo a la zona costera, Chistumal podría tener algunas tormentas, algunas partes de Yucatán y Campeche y sur de Quintana Roo con algunos chubascos para el día de hoy asociadas con este sistema frontal las temperaturas máximas no van a ser tan altas por los nublados por todavía el aire fresco que está circulando en la zona entre los 25 y 30 grados Celsius en la mayor parte de Yucatán, de Campeche parte occidental de Quintana Roo, aunque en esta zona, la zona oriental de Yucatán y la parte costera de Quintana Roo entre 20 y 25 por los nublados el viento todavía un poco fresco de esta zona y pues esta es la condición que tendremos para la tarde de hoy y para mañana temprano, pues todavía se podría dar algo de frío con temperaturas frías de 15 y 20 grados Celsius en centro sur de Yucatán podría incluso amanecer un poco por debajo de los 15 en la parte sur de Yucatán y en el resto de la península, pues temperaturas entre 20 y 25 grados Celsius no va a descender tanto o tan generalizado porque los nublados no van a permitir que haya un enfriamiento radiativo radiativo, perdón, significativo y pues esta condición es la que tendremos y bueno, para mañana aquí tenemos que el sistema frontal se va a extender como estacional todavía hasta la parte oriental de la península la masa de aire frío se va moviendo hacia el este todavía se van a generar algunas chubascos, tormentas eléctricas asociadas con la convergencia de masas de aire sobre nuestra zona y para el viernes, pues ya el aire caliente le gana el aire frío empieza a haber vientos del sureste en la zona el frente se empieza a mover hacia el norte se forma una zona de inestabilidad en el Golfo de México y ya en nuestra región, pues ya vientos francos del sureste que van a empezar a levantar las temperaturas temperaturas que ya estarían por arriba de los 30 grados y parece que para el fin de semana evento de surada que va a tener temperaturas que podríamos alcanzar los 35 así que aprovechen el fresquecim que para el fin de semana regresan las altas temperaturas les deseo un excelente día y y y y y y y y Gracias.